Entonces, los conflictos son muchos, tenemos muchos, quizás el peor problema es el narcotráfico que los empapó a todos, a la política, a los políticos, a la guerrilla, a la ultraderecha, a la religión, a lo que al parque no. ¡Vamos! A ver, hoy cerramos con una canción de las viejas, pero abrimos con una de las nuevas. ¡Ay! 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 ...que se ayude de todo el país, y no se va a nadie, los abrazo a todos con el alma. ¿Lo viene? O sea, que eso quede muy claro. O sea, el silencio siempre va a tratar de no innovar. porque ya todo está hecho. Desde Bach, hace muchos años, no sé cuántos años, ya hizo todas las armonías que nosotros necesitamos escuchar. Hoy en día nosotros nos sentamos y decimos, vamos a hacer un álbum nuevo, no lo vamos a repetir. ¡Gracias por ver el video! La casa, la casa, volvimos. Cinco años después estamos aquí con ustedes, abrazándolos y cantando todos juntos. Una chimba. Gracias, la verdad. Oleo al final, parce. Se abraza y se queda o se baja. Al final. Marica, la peste no se va a quedar callada ante eso y si me pasa la de Garzón, pues o si le pasa a Beto o a Marcelo o a César que nos está acompañando hoy, pues que nos maten huevones. Pero no me voy a quedar callado ni pal putas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Inuso! ¡No más dominación! ¡No más presencia! ¡No más presencia. ¡No más colegación! ¡Bueno, venganme! ¡Que como un capote! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! Siempre voy a recalcar que en Roca al Parque todos estamos aquí para disfrutar esta fiesta, con peste, vamos a cuidarnos todos, si alguien cae al piso lo recoge, eso nunca lo voy a parar de decir, me importan culos y me repito en esto. Pero primero el derecho y primero que todo la vida de cada uno.